¿Qué se ven las placas a huevo? ¿Sí se ven bien? Sí, ya, ya salió a huevo la toma de las placas Ahorita ya, en el tuyo lo hacemos grande Es eso que se mete, ya ¿Cuánto tiempo dura, maldías? Otra vez, espérame Bueno, dale, dale, ahorita no ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? Eso sí Ahí están las placas Qué bueno, que lo agarren alí, pinche ratero Qué poca madre, pinche gente ¿Pero qué cuánto tiempo se... ¿Qué? ¿No? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Tres, máximo, yo creo Esos pendejos no sabían que teníamos camas Sí, los van a chingar con... ¿Cómo no salimos ahí? Lo hubiera agarrado a patadas, sí No, Mario, con las placas Se los van a chingar, a huevo Y si bien, bueno Hasta luego ya se ha robado el carro También que traen Dios quiere y no Para que los agarren, pinches rateros Grábale ahorita para darle todo a los asquientes No te muevas ya, Mario Así que asquídate Para que así no alumbra No la tomabas, Matías ¿Que no alumbra o que alumbra? Sí, que me depresente que está apagada la luz Ah, ya No tomabas ya, sí, déjalo Pero, ah No tomabas ya, sí, déjalo No tomabas ya, sí, déjalo No tomabas ya, sí, déjalo No tomabas ya, sí, déjalo